Mi reflejo Mi monstruo sin el caos se siente tan bien, ahora sé Perdí, perdí, perdí el control otra vez Siempre lo mismo y sin querer perdí el control otra vez No sé, no sé, no sé quién yo pueda ser Siempre lo mismo y sin querer perdí el control otra vez Cansada de miedo estoy, me di cuenta, perdí la fe Que es el amor sin odio, qué sé yo Me observas pero no me ves Si me atrapan espero Que a casa me lleven hoy, por favor Así que camino en la noche a donde mis monstruos Si deja o se siente tan bien, ahora sé Perdí, perdí, perdí el control otra vez Siempre lo mismo y sin querer perdí el control otra vez No sé, no sé, no sé quién yo pueda ser Siempre lo mismo y sin querer perdí el control otra vez Sé que soy un desastre y no trato de cambiarme Así que lo que viene lo aceptaré No dije que sea un ángel rota por dentro No dije que sea un ángel rota por dentro, me ves Así que lo que viene lo aceptaré Perdí, perdí, perdí el control otra vez Siempre lo mismo y sin querer perdí el control otra vez No sé, no sé, no sé quién yo pueda ser Siempre lo mismo y sin querer perdí el control otra vez No sé, no sé, no sé, no sé, no sé